A la crisis financiera por la que atraviesa el distrito de Buenaventura, atribuye el alcalde distrital la falta del pago al personal contratado por la administración, teniendo en cuenta que algunos les adeudan hasta cuatro meses de salarios. El personal ya se le pagó lo correspondiente al año pasado, los saldos que le quedaron debiendo los últimos meses y bueno, estamos arrancando ahora con la contratación del año 2021 con mucha dificultad porque el tema financiero realmente del distrito es complicado, pero bueno, hay que incorporar personal para que acompañe este ejercicio y ahí en la medida de lo posible estamos a contratar, seguramente mucho menos de las personas que teníamos contratadas porque la realidad financiera no da para más y nos toca a todos hacer un esfuerzo muy grande para responderle a los bonaverenses con las demandas que a diario se presentan y en el camino a la transformación de Buenaventura, pero bueno, esperemos que la situación financiera con el paso de los meses pueda mejorar y que podamos realmente incorporar el número de personas que requerimos. El mandatario indicó que la crisis económica que hoy tiene la ciudad es bastante compleja y esto no permite cumplir a cabalidad con los compromisos asumidos, entre ellos el pago al personal contratado. El año pasado hubo, pues se disminuyeron los ingresos desafortunadamente por el tema de la pandemia y los gastos se aumentaron por la misma pandemia porque tocó que invertir dinero en temas que no estaban previstos en el plan, en el POAI, pero bueno, de eso se trata la administración, de uno ser capaz de enfrentar cada cosa que le presenta y hoy estamos enfrentando este momento y aspiramos muy rápido a salir de él con la ayuda de todos los contribuyentes que también nos ayuden con el tema de los impuestos. Los funcionarios de plantas se encuentran al día en los pagos, mientras que el personal contratado no tiene fecha para el pago de sus salarios.